Una jovencita, adolescente, embarazada, estaba ultimando detalles para su baby shower cuando de repente esta niña desapareció. Días después, como les hemos contado aquí en la edición digital, Mia Campos fue encontrada por sus padres sin vida en medio de una zona boscosa. Su novio fue arrestado, pero todavía nadie como un sospechoso. Y hoy en la edición digital nos acompañan los padres de Mia, su madre Miriam Zarate y su padre Eduardo Campos desde Atlanta, Georgia. A ambos, bienvenidos y muchísimas gracias por estar con nosotros en el noticiero. Lo primero, sentimos muchísimo por lo que están pasando y la pérdida de su hija y su bebé. Ahora, la primera pregunta sería, la policía sabemos que arrestó al novio de su hija por dar información falsa, pero ¿qué indicios tienen o qué saben? ¿Quién pudo haber estado detrás de este crimen tan atroz? Muy buenas tardes. Creo que tengo entendido que ya se comunicó con Jesús, que viene siendo el padre del niño. Bueno, como ella le dijo a mi hijo que iba a ir al cucho a comprar, ya de ahí que iba a ir con Jesús y de ahí ella no regresó. Es lamentable lo que ocurrió. Señora Miriam, le pregunto, ¿usted estaba preparándose también para la llegada de su nietecito? ¿Estaban también alistando todo para el baby shower? Su hijita estaba bastante emocionada y también ustedes con este embarazo. ¿Cómo estaba su hija en ese momento que ustedes la vieron y que salió de la casa? No, bueno, de hecho el día domingo habíamos andado juntas todo el día. Ya cuando yo me di cuenta que ella había salido, pasaron como unos 30, 40 minutos, que yo vi a mi hijo y le pregunté que qué estaba haciendo mía. Él me dijo que mía no estaba, que había salido. Le dije, ¿por qué no me dijiste? Dijo, ¿por qué? Dijo que iba con Jesús. Fue cuando yo empecé a llamarla y a testearle y ya no me conté. Entonces, familia, yo creo que un testimonio importantísimo es el de Jesús. ¿Qué es lo que dice el papá del bebé? Sí, creo que no hemos tenido nosotros comunicación con la familia por parte del papá. Tampoco he tenido yo comunicación con Jesús. Hasta ahorita digo, sí, son los reportes, hicieron todo. Yo no he estado concentrado en tanto ahorita con ese reporte porque yo le quería dar santa sepultura a mi hija. De hecho, la sepultamos ayer. Ella fue sepultada como para las 3 de la tarde. Entonces, ahorita digo, se nos viene otro proceso muy largo y muy doloroso. Totalmente entendible. Y se preguntaba para ustedes dos. ¿Cómo quisieran ustedes que recordemos a su hija mía y a su nietecito que nunca llegó a nacer? Yo quisiera que la recordáramos como fue una niña muy alegre, muy sonriente, muy bailarina. Le encantaba la música. No era una niña aburrida. Siempre fue algo que nos despertaba el ánimo a nosotros. Y pues tocante a mi nieto, lo estábamos esperando. Cuando ella salió embarazada, pues yo no me aleje, que felicidades, que otro miembro de la familia, que todo iba a estar bien y que lo estábamos esperando con todo el cariño que tenemos nosotros. Por sí, ya teníamos cositas para el bebé. El baby shower ya venía este fin de semana que viene, pero pues desgraciadamente nos la arrebataron, tanto como a ella como al bebé. Pues, Miriam Eduardo, yo creo que desde aquí son pocas las palabras que podemos decirles para poder aliviar un poquito su dolor. Solamente esperamos de todo corazón que reciban toda la ayuda que necesitan y que definitivamente se haga justicia en la muerte de su hija y su nieto. Les mandamos un abrazo cargado de mucha energía para todos ustedes para afrontar todos estos duros días. Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Gracias.